Una vez más, acompañando, esta vez me toca participar de esta empresa brasilera con intenciones de erradicarse en la región y muy contento de ser parte de esta comunidad emprendedora del sur de la provincia de Santa Fe. Bueno, ¿cómo va a ser el trabajo articulado justamente con SIDECON? Bien, nosotros todavía estamos desarrollando nuestros planes de erradicación y obviamente muy deseosos de poder sumarnos al SIDECON ni bien tengamos alguna actividad iniciada que pensamos que va a ser muy pronto. ¿Hay alguna fecha estipulada? Por el momento no podemos adelantar nada, se está planificando, hay varias líneas de trabajo y bueno, esperamos poder comenzar con los trabajos este año. ¿Algún mensaje que le quiera dejar a la comunidad? No, que es una iniciativa industrial de desarrollo para la región que pensamos que va a poder desarrollarse pronto y bueno, contamos con el apoyo de toda la comunidad de Villa Constitución para poder emprender estos planes en el futuro.